Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué es el proyecto Blue Bean? Acá te contamos todo lo que debes saber sobre esta teoría. Y es que hoy, amigos, les vamos a hablar del proyecto Blue Bean, una teoría que se considera una teoría conspirativa en los Estados Unidos. Pero también, amigos, queremos referirnos específicamente a este tema, a este término de las teorías conspirativas, porque se utiliza como un término peyorativo, como, de alguna manera, descalificar este tipo de teorías, de ideas, que tratan sobre cuestionamientos serios a el poder hegemónico en determinada sociedad, en determinada cultura. Y, de hecho, hay catedráticos, hay académicos que se han referido a este tema, señalando que detrás de esta denominación de teoría de conspiración hay como una manera de ridiculizar cualquier sospecha de criminalidad en la élite política. Dicho esto, amigos, queremos referirnos a esta teoría, que se ha descalificado como una teoría conspirativa, Blue Bean Project, proyecto Blue Bean o proyecto de iluminación divina, como también se le conoce, que fue desarrollada por un canadiense, un político, ensayista, periodista, teórico, denominado, llamado Serge Monast. Pues bien, en los últimos días, en las últimas semanas, ha venido tomando relevancia de nuevo esta teoría, que surgió en los años 90, y que lo describe como producto de elaborados planes que desarrollan grupos de poder de gobierno de los Estados Unidos y de la NASA. Pues bien, esta teoría sostiene que el objetivo fundamental es vulnerar la conciencia humana, intentando implementar una nueva religión, una religión que se imponga en el mundo entero, a partir de diferentes componentes y prácticas, que incluso usan nuevas tecnologías para imponerse, y de esta manera, tratar de establecer un nuevo orden mundial. Esta teoría contaría con cuatro fases, que se tratarían de la revaluación del conocimiento arqueológico, un espectáculo espacial, una comunicación telepática y manifestaciones sobrenaturales. Todo, digamos, envuelto, todo, digamos, orquestado, organizado, desde grupos élites, desde grupos de poder, para establecer este nuevo orden mundial. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, déjenos sus comentarios. Gracias, amigos, por acompañarnos, por continuar con nosotros, y hasta una próxima oportunidad.